hola a todos bienvenidos a canal en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre todas las opciones para deshabilitar las actualizaciones automáticas de windows 11 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en la campanita para que reciban notificaciones bueno el primer método para desactivar las actualizaciones de windows update es irnos a lo que es el regedit de aquí nos vamos a la siguiente ruta la ruta se los dejaré en la descripción del vídeo entonces nos vamos a lo que es local machine luego nos vamos a software polices microsoft windows y aquí vamos a buscar la carpeta que diga windows update pero si no la encontramos lo que debemos de hacer es crear la clave entonces vamos a darle nuevo y damos clave y le ponemos windows update ok luego de aquí vamos a crear el siguiente valor que se va a llamar no auto update entonces le damos en nuevo de word 32 le ponemos no auto update y este lo pasamos al valor 1 y le damos a aceptar ya después de esto lo que tenemos que hacer es que tenemos que reiniciar el equipo y de esta forma no vamos a tener actualizaciones automáticas pero podemos tener las actualizaciones si nosotros las utilizamos manualmente entonces si vamos a lo que es windows update y buscamos las actualizaciones manualmente pues si no las puede descargar entonces de esta manera ustedes pueden hacerlo igual yo te voy a eliminar este para seguir con los otros métodos en la descripción del vídeo les voy a dejar este punto bat que ustedes pueden ejecutar este lo que hace es que te desactiva lo que son las actualizaciones entonces vamos a ver y le damos editar como ven nos abre la ruta quien va a modificar que si vemos es la misma pero pues para evitar entrar al regia adicto y todo pues nada más lo que hacemos es que le damos doble clic para que se ejecute y listo ya se ejecuta y de esta manera ya tenemos deshabilitado lo que son las actualizaciones automáticas de windows update entonces ya una vez que lo ejecuten deben de reiniciar el equipo y para que se vuelvan a activar vamos a utilizar el siguiente comando que va a ser éste y vamos a abrir el símbolo del sistema como administrador lo ejecutamos ahí se me fue espérame vamos a tap vamos a enter aquí nos dice la operación se completó correctamente entonces ya se nos volvió a habilitar lo que son las actualizaciones el siguiente método es entrando a las directivas de grupo local que es el gpedit.msc luego de aquí nos vamos a lo que es configuración de equipo luego plantillas administrativas luego nos vamos a componentes de windows y luego nos vamos a lo que es windows update luego nos vamos a esta opción que dice manage en user experience y luego nos vamos a donde dice configuración de actualizaciones automáticas luego le vamos a poner en deshabilitar le damos a aplicar y le damos a aceptar de esta forma ya no se nos actualiza automáticamente simplemente tenemos que nosotros buscar las actualizaciones manualmente entonces de esta manera la podemos deshabilitar también pero si quieren regresarlo como estaba nada más de poniendo configurado le pueden aplicar y aceptar el siguiente método es de ese servicio buscamos servicios luego buscamos el servicio de windows update y está y le damos en propiedades y aquí le damos en deshabilitado entonces le damos en detener se nos detiene el servicio y le damos deshabilitado como les digo le damos a aplicar y le damos a aceptar y ya con esto también ya se nos deshabilita el servicio de windows update y ya no tenemos actualizaciones automáticas entonces ya nada más ustedes vuelven a dar a propiedades y le dan en automático le pueden aplicar le ponen en iniciar y aceptamos y listo volvemos a habilitar el servicio de windows update y el último método es entrando al simbol del sistema nuevamente pero como administrador entonces ponemos el siguiente comando que esto lo que nos hace es que nos deshabilita el servicio de windows update entonces para volverlo a habilitar nada más le cambiamos el d6 por auto y listo ya tenemos habilitado de nuevo el servicio y bueno con esto terminó este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal dani hasta luego bye y